Este es un video para charlar sobre el futuro del Pacto Histórico y de Colombia Humana. Primero que todo tengo que aclarar que yo cuando me retiré del Senado, pues pasé de la carta de renuncia al Partido Maíz y me inscribí a Colombia Humana como en enero. O sea que hoy yo estoy en Colombia Humana, aunque el aval para la alcaldía también lo dio el Partido Maíz y lo dio varios partidos del Pacto Histórico. Y seguimos siendo amigos todos los partidos. Pero bueno, son dos cosas muy rápidas. Uno, pues puse unos tweets hoy diciendo que el Pacto Histórico tiene futuro sobre dos bases fundamentales. La primera, la democracia interna. Sin democracia interna no hay pacto histórico. Porque si le estamos apostando a un movimiento democrático, a construir un movimiento democrático, lo primero que tiene que tener un movimiento democrático es democracia. Y hoy no la tiene. No porque no queramos. Uno entiende los afanes y vienen las inscripciones. Y es difícil poner de acuerdo 13 partidos. Que si hay consulta, que si no hay consulta. Que cómo elaboramos la lista. Que quién va primero, que quién va segundo. Lo cierto es que en medio de todas esas discusiones, muchos liderazgos se nos fueron a otros partidos. Se fueron a Independientes, o se fueron a Fuerza Ciudadana, o se fueron al Liberalismo. Algunos otros consiguieron avales en el Verde, etc. Y entonces cuando yo digo recojamos los pedazos del pacto histórico, es eso. No es que el pacto histórico no exista ni nada, sino que la gente es muy susceptible. Y a la gente le gusta hablar, no le gusta que le digan la verdad. Y yo tengo que siempre decir en política la verdad, porque ese es nuestro patrimonio. Decir la verdad, que la gente crea lo que uno está hablando. Cuando uno dice algo, la gente sepa que es cierto. Y lo cierto es que hoy, por las listas cerradas, sin democracia interna, pues se rompieron muchos procesos en todo el país. Vamos a reconstruirlos. La gente está. Hoy somos un estadio lleno. El Camp Nou lleno, pero no tenemos los jugadores ordenados. Entonces, bueno, eso es lo primero. Democracia interna. Lo segundo, que es algo que nos dijo el presidente de la República recién posesionado en una reunión de bancada. Si no unimos las personerías jurídicas, el pacto histórico no tiene futuro, por una razón sencilla. En 2026, cuando vienen nuevas elecciones para el Congreso, no podemos hacer coaliciones. Es decir, tenemos que ir solo los partidos. O sea, Colombia Humana solo, Polo solo, Maíz solo, UP solo, etc. Y siendo honestos, salvo Colombia Humana y un poquito el Polo, no hay partidos capaces hoy de sacar el umbral de 700 mil votos. Entonces van a desaparecer 11 partidos. La solución es unir las personerías jurídicas. Pero como a mí me compete es Colombia Humana, porque yo no tengo injerencia, pues no soy directivo de los otros partidos. Entonces yo lo que estoy anunciando es una gira para ir a hablar con la gente. Creo que arrancaría en Cali la otra semana y de pronto alcanzo a ir a Barranquilla, a Cartagena, bueno, a las ciudades de la costa. Para ir a hablar con la gente y para ver cómo recomponemos nuestra Colombia Humana y cómo recuperamos nuestros liderazgos regionales que se perdieron porque no fuimos capaces de entregarles avales o porque no fuimos capaces de valorar su trabajo. Mucha gente se fue porque sencillamente empezó a llegar mucho oportunista. Al pacto histórico llegó mucho oportunista, pues a la voz de la victoria en la elección presidencial y la moda y el pacto histórico llegaron muchos oportunistas y desplazaron muchos liderazgos nuestros que están ahí, pero en otro partido. Yo los invito a volver. El primer trabajo que tengo yo es traer estos liderazgos nuevamente a la Colombia Humana y recomponer nuestro partido. Yo llegué aquí de la mano de Gustavo Petro, que era Colombia Humana. En ese momento no había personería jurídica. Amablemente el maíz nos avaló a varios. Algunos siguen ahí en maíz. Tendrían que retirarse del Congreso para poder venir a Colombia Humana. Yo ya lo hice, ya surtí ese año. Así que yo hoy quiero con las directivas de Colombia Humana, con Ana Churi, con las personas que quedan ahí, pedirles que recojamos todos estos liderazgos y los volvamos a traer a Colombia Humana y volvamos a engrandecer este partido y volvamos a tomar la lucha. Porque se olvidó la lucha por las disputas electorales. Se nos olvidó una lucha. Aquí hay una lucha que se basa en cuatro ejes, que es la que nos trajo a la política. La primera es la transparencia. Sin transparencia, sin verdad, no hay pacto histórico, no hay Colombia Humana y no hay proyecto. Lo segundo, la defensa del ambiente. Lo tercero, la defensa de la paz. Y lo cuarto, la inclusión social. O sea, toda la gente que está hoy pobre, luchando por salir de la pobreza, por pagar el arriendo, por comer mucha gente con hambre, es nuestra lucha. Y la gente que está en los territorios luchando la violencia, desplazados, amenazados, con familiares asesinados, son nuestra razón de ser. Sobre esos cuatro ejes, transparencia, anticorrupción, lucha por la paz, lucha por la inclusión social. Y la defensa del ambiente, es que nosotros estamos trabajando acá. Sobre esos cuatro ejes, reconstruyamos el partido. Ya afortunadamente elecciones vuelve a haber hasta dentro de dos años. Estos dos años utilicémoslos para dos, tres años casi. Dos años y medio. Para reconstruir lo programático y el acuerdo sine qua non. Sin este acuerdo no hay partido. De que la próxima vez que se armen listas a lo que sea, se haga sobre la base de consultas internas. No más esfero, no más imposiciones. Quien quiera ser presidente, quien quiera ser senador, quien quiera ser candidato a la Cámara, legítimamente. Todos pueden serlo. Tienen que someterse a reglas de democracia interna. Sin eso no hay proyecto. Entonces era para eso, esta comunicación. Decirles que voy la otra semana, voy a estar en Cali, voy a estar en Barranquilla, voy a tratar de ir a unas, dos o tres ciudades de la costa. Empezamos, eso hay que recorrer el país completo, tenemos mucho tiempo. Quiero que nos reunamos a charlar. Sin ambiciones personales, de por medio, con la verdad. Y que, como segunda medida, o incluso debería ser primera, empecemos la obra de defender al gobierno. Con estrategia, con buenas comunicaciones. Defender las reformas sociales. Defender lo que está haciendo el gobierno. Que aunque la prensa y la oposición hayan montado el relato de que es un mal gobierno, es un gobierno que está haciendo cambios sustanciales. Un gobierno que tiene para el año entrante muchos presupuestos que generan ilusión sobre una revolución pacífica que se está haciendo. Sobre todo en la educación y el agro. Para nuestros estudiantes y nuestros campesinos. Para nuestros niños. Entonces, con paciencia, vamos a empezar a generar una articulación de las comunicaciones a nivel nacional. Una estrategia de comunicaciones para defender a nuestro gobierno. Y lo segundo, para que este partido vuelva a ser el partido más grande que tiene el pacto histórico. Y el partido del presidente. Así que, bueno, nos vemos la semana entrante. Pasen la voz. A estos señores que llegaron hoy a atacarme de la nada. Este señor Quintero llegó hoy a atacarme. Yo no estaba diciendo nada. Yo estaba quieto. Simplemente esbocé estas ideas. Democracia interna para reconstruir el pacto. Y empezó a decirme que por eso yo era tóxico. Mala estrategia del señor Quintero. Llegar a buscar un lugar. Una nominación presidencial. Dándole codo a quienes estamos aquí luchando hace rato. Sinceramente. Dándonos la pela por este país. Usted que ha saltado de partido en el partido de manera oportunista. No puede venir a pisotearnos a los que estamos aquí. Sí tiene derecho a aspirar y meterse acá. Todo el mundo tiene derecho. Aquí cabe todo el mundo mientras tenga esos cuatro requisitos. Mientras sea honesto. Mientras luche por la paz. Mientras luche por la inclusión social y por el ambiente. De ahí para arriba hay muchos otros programas que nos diferencian. Pero no es la forma. No es la forma. También un poco de gente de Caicedo también llegó a atacarme. Que yo no era la persona para encabezar. Yo no estoy encabezando nada. Yo simplemente soy un luchador. Un día la vida me pone acá. Otro día me pone allá. Pero yo no estoy aquí encabezando. No tengo ambiciones de ninguna especie. No vivo de la política. Sé que cálmense. Yo sé que quieren ser presidentes. O candidatos. Pero llévenla con calma. Tranquilo. Gánense a la gente. Gánense el derecho. Pero no es aquí llegando a atropellar a los que estamos de verdad luchando denodadamente. Dejando el alma para cambiar las costumbres políticas de este país. Y si eso le parece tóxico. Entonces aquí sí no cabe. Si a usted le parece tóxico lo que escribió en ese tuit que usted me responde tan groseramente. Y es de que aquí haya democracia interna. O es que está buscando una denominación a lápiz. Aquí no cabe. Si se somete a esas reglas. Entonces bienvenido. Pero no es así pegándonos a los que estamos luchando acá. De verdad que es mucha gente. Mucha gente. Usted está recién llegado. Pero aquí hay gente que ha dejado la vida. Familiares muertos. Aquí hay gente que ha entregado su tranquilidad. Su vida. Hay gente que se envejeció luchando aquí por estos proyectos. Así que. Bueno. Paso la página. Vamos para adelante. Colombia Humana. De todo Colombia. Cuadremos agenda. Quiero ir a visitarlos. Y hablar con ustedes. Para ver cómo apoyamos al gobierno. Y cómo reconstruimos esta Colombia Humana. Chao por favor. Pásenla. Este video.